¿Le están dejando sola sus compañeros gobernadores de oposición? Gobernadora, porque ya dio su brazo a torcer Jalisco, Guanajuato, Yucatán, varios más. ¿La están dejando sola? Pues mira, yo gobierno para los chihuahuenses, Carlos. Yo no gobierno para tener amigos o tener amistades o tener la complacencia de Palacio Nacional. Votaron por Maru Campos hace, ya van a ser casi dos años, pues para que defendiera los intereses de los chihuahuenses. Y yo te puedo decir hoy, porque también está perfectamente bien medido, que los padres de familia en el estado de Chihuahua están enterados de esta situación y que ellos quieren la libertad para educar a sus hijos como ellos están acostumbrados. Entonces, bueno, pues hay que respetar. Estoy para escuchar a los chihuahuenses y así lo seguiré haciendo. Le pese a quien le pese y le guste a quien le gusta.